El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Jesús Giles Carmona, le exigió al Edil Cholulteca de San Pedro, José Juan Espinosa, su renuncia, ya que este ha dejado en el abandono su administración. Por medio de las redes sociales, en su cuenta de Twitter, el dirigente estatal del Blanquiazul exigió el desinterés de Espinosa Torres por los problemas que aquejan en el municipio de San Pedro de Cholula. Toda vez que, mientras ha incrementado la inseguridad y los casos de corrupción, el Edil simplemente prefiere realizar campaña en Tepeac. Inmediatamente, José Juan Espinosa le contestó que es un gusto platicar e intercambiar ideas con un compañero de lucha de municipios en la región de Tepeac. Dice que Puebla es morena. Es lo que señala su Twitter. Ante esto, el dirigente Blanquiazul acusó que mientras hay problemas de inseguridad, el Edil ha abandonado a su municipio y, en consecuencia, hasta un familiar de este se ha involucrado en hechos delictivos, por lo tanto, debe de renunciar. San Pedro de Cholula dice el Blanquiazul con problemas de inseguridad, mientras su alcalde, José Juan Espinosa, haciendo campaña y atendiendo sus temas personales. Renuncia, le exige Giles Cárbona.